Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pues hoy os traigo un tutorial. Hoy os voy a enseñar que he hecho un montón de anillitos, porque vosotros os acordáis de aquel vídeo en el que yo sacaba una cajita con un montón de tipos de anillos de alambre de aluminio? Pues bien, esa cajita se la llevó a un familiar y a su trabajo y a raíz de ahí, pues ha sido un éxito total. Un montón de gente me ha dicho, oye, prepárenme una cajita que me la llevo para el trabajo y a ver si así te voy a tener algún anillito. Y digo, bueno, pues vamos a sacarle un poquito de provecho a la cosa. Y yo, pues he estado unos cuantos días haciendo anillitos, no los vais a ver todos, porque ya los habéis visto en el vídeo anterior, algunos son repetidos, entonces digo, pues ¿para qué vamos a poner siempre los mismos? Hay modelitos nuevos, modelitos que ya habréis visto, y así pues también pues lo que es los colores, vais viendo las combinaciones, cómo quedan con perlitas y perlitas, vais viendo un poquito de todo. Así que nada, os quedáis un ratito, veis el vídeo y al final comentamos. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ¿qué os ha parecido? Yo creo que la verdad es que han quedado muy muy bonitos. Ya habréis visto que hay algunos que ya conocíamos y hay algunos que todavía no he hecho un tutorial, pero no os preocupéis que en cuanto pueda pues los voy subiendo. Y nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado también este vídeo y que nada, que nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!